¿Qué tal mi gente? Fijaros lo importante que es la salud mental, ¿vale? Que, bueno, aboga mucho por la salud mental Marta Riesco, pero realmente va tirando bombas para luego recibir el hate porque yo creo que ese protagonismo es un poco como que le persigue, ¿no? Es cierto que eso es lo que puede acabar con ella misma, si sigue así, porque va a acabar mal y ya, fuera broma, me da lástima, me da lástima que una persona se autodestruya a sabiendas de que lo que va a recibir no son palabras bonitas cuando tú estás criticando, por ejemplo, en este caso, en el día de ayer a cuatro youtubers y además de una forma sin argumento porque en ninguno de los casos de los cuatro youtubers que habló, cuatro o cinco, no recuerdo exactamente cuántos eran, no era con argumento, si no rebatió nada ni a nadie, entonces ahí es un poco como que te quedas tú, en fin, la salud mental es muy importante, lo sé, pero bueno, en el caso de Gloria Camila, que también ha podido cometer errores exponiéndose demasiado, llorando, contándole a sus haters, sus debilidades, creo que ese tipo de cosas no se deben de hacer y ha cometido errores, pero muy duro lo que ha dicho, incluso plantearse si merecía ser la hija de Rocío Jurado, yo creo que eso es muy fuerte, ¿no? Vamos a ver por la otra TV exactamente qué es lo que ha dicho, ¿vale? Gloria Camila rompe en llanto en el Golden Nail Congress por Rocío Jurado y sus haters, he llegado a plantearme si merecía ser su hija, o sea, es increíble, es increíble hasta qué punto puede llegar a estar una persona muy mal, como para llegar a decir, y todo esto no viene solamente por los haters, sino porque tu propia familia, en el caso de Rocío Carrasco me estoy refiriendo, ¿vale? No en el resto, el resto menos mal que la quieren, pero lo que es Rocío Carrasco siempre la ha intentado, al menos en estos dos últimos años, y según mi percepción, siempre ha intentado como desmerecerla como hija, como si fuera de segunda división, por no ser de su sangre, por, en fin, por haber venido de otros países, y creo que siempre los han tenido de segundones, tanto ella como José Fernando, al menos la sensación que a mí me ha dado con respecto a Rocío Carrasco, ¿vale? Y no creo que me confunda, no creo que me confunda porque al final yo puedo entender que tenéis muchos problemas entre vosotros, pero yo creo que con Gloria Camila se ha pasado cuando Gloria Camila lo único que ha hecho fue cuando vio que se estaba exponiendo demasiado cosas que su madre había dicho en reiteradas entrevistas, que en cosas privadas mías no querían que se desvelasen, ahí fue cuando ella dijo, no, por aquí no paso, y demandó, ¿vale? Bueno, la hija de Ortega Cano se derrumbó en una entrevista con Europa Press y Marina Esnal por los comentarios que recibe día tras día sobre su origen. Después de recibir el premio de mano de su sobrina Rocío Flores, Gloria Camila le contestó algunas preguntas a los medios. En primer lugar, la joven confesó que siempre intenta que la conozcan a ella como persona y no como personaje público, ¿vale? Esto es muy importante, el que te conozcan como persona y no como ese personaje público que sale aquí, que sale allí, sino que la conozcan como persona antes de juzgarla, ¿no? Y bueno, cito palabras textuales, cuando se pasa a ser personaje se olvida que eres persona y somos personas, que tenemos cosas en la vida. Es decir, tú ves una historia que estás feliz contándote algo y ya luego te viene el típico tonto, tonta de turno a decirte pero es que tú no eres no sé quién. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver? No sé, os estoy enseñando aquí la hamburguesa de cómo voy a comer y esa hamburguesa la tienes porque eres hija de no sé quién. En fin, ya eso es feo, ¿no? Ya ahí no hay objetividad ninguna, ya eso es malicia y todo esto es generado en gran parte, porque esto no le pasaba antes evidentemente, por esta docuserie que, bueno, ha hecho que se incita al odio, ¿no? Aparte de la fachada, se olvida que eres persona y somos personas que tenemos cosas en la vida aparte de la fachada que nos han pintado, ¿vale? Esas otras cosas, que nos han pintado, que no se ha pintado ellas, que la han pintado otras personas. Hay veces que cuesta que entiendan que somos personas antes que personajes, ¿vale? Quedaros con esta frase porque es muy importante, no solo como lo dice Gloria Camila, sino en general, ¿vale? El día a día también cuesta, hay veces que te levantas de la cama y te sientes una persona de mierda como que no eres valorada, como que no mereció nada la pena lo que has hecho es como que no te atienden, entienden o no quieren entenderte, ¿vale? ¿Pero por qué? Pues porque hay un sector que, por haberse incitado al odio, como decía en ese documental, las vas a tener ahí acosándote. Entonces yo sí que les recomendaría en estos casos que bloquease. Sé que prácticamente tiene que estar así todos los días, un rato al día, porque tiene que atender también de forma privada todos estos comentarios para seguir fomentando el crecimiento, pero yo prefiero tener 5.000 personas menos y bloquearlos porque para tener hater, pues no merece la pena, ¿no? Es verdad que yo soy muy sentimental, muy emocional, muy sentida y soy muy sensible, entonces yo lo bueno y lo malo me lo llevo muy a pecho. Entonces creo que me afecta más de la cuenta. Confesó la joven de todas sus vivencias. Cuando el reportero le preguntó si se ve capaz de escribir un libro con sus experiencias, la joven respondió que algún día le tocará explicar todo desde el principio hasta el final porque hay dos versiones. Yo, por ejemplo, tengo mucho de qué decir, pero también tengo mucho que callar. Por eso ahora estoy optando por eso, por centrarme en mí y en estar bien porque realmente no estoy bien del todo. Tengo unos bajones horribles, contestó Gloria. La hija de Ortega Cano volvió a repetir que no creía que en la felicidad, no creo en la felicidad por lo menos eterna o permanente. Bueno, muy del estilo de lo que dijo Rocío Flor ayer en el Golden Congress, ¿no? Que la felicidad 100% no existe, que todo es relativo, va por racha, va por momentos, pero que mientras que la familia esté sana, esté con salud y bien, no se le puede pedir más, ¿no? Bueno, yo llevo bastante tiempo sumergida en un bucle de no saber por dónde salir e intento muchas veces explicarme, y aunque muchas veces, mucha gente a veces lo achaca a que no es así y que a raíz de cierta situación, de lo de mi hermana y tal, es como que son muy selectivas en plan, si tú dices que estás mal, pues igual te creen. Y hay otras personas que sí que están mal, pero no se lo creen. Bien, comentó Gloria Camila en una evidente puya a Rocío Carrasco y a la Marea Fusia. Gloria reconoció que esos sentimientos negativos, ¿no? Se han profundizado en los últimos dos años, que es más o menos lo que os estaba diciendo antes, si es que al final ella está mal desde el documental. Pues ha intentado salir adelante a pesar de que muchos tacharan a su padre de maltratador. A mí esas cosas me afectan muchísimo. Confieso a Gloria que se siente que no avanza en su recuperación porque todo lo trabajado, todo lo trabajo que hace en terapia se viene abajo en cuanto ve un solo mensaje ofensivo. Esto lo tiene que trabajar bastante más. Es decir, cada vez que avanza un poco, si ves un comentario ofensivo, no puedes venirte abajo. Tienes que pensar que esa persona es muy triste, que tiene una vida muy triste y que si te estás comentando algo a mala es porque no sabe cómo entretenerse. Entonces tendrías que pensar al contrario. ¿Qué vida más triste tiene esa persona, no? Bueno, la joven también se vio agradecida por el veto de Telecinco. Si tú estás viendo cuatro horas diarias en donde te pintan como algo que no eres, ¿de qué te sirven diez segundos en una historia explicando? Es que no te sirve de nada, es agotador. Evidentemente tú de cuatro horas de un millón de espectadores, en una historia tú no vas a aclarar nada. Es imposible, no estamos jugando en la misma liga, evidentemente, no a lo que se refiere ella. Yo también tengo una vida que desde mi infancia no le he tenido nada fácil. Yo el otro día, en lo del aniversario de mi madre, yo escribí un texto y decía, y es que es una realidad, si tú hablas con una psicóloga te lo dice. Yo he llegado unos días a plantearme si de verdad merecía ser o no hija, y decía, es que me cambio los apellidos y hago una nueva vida fuera de otro sitio. ¿Te has llegado a plantear si merecías ser hija de Rocío Jurado? Preguntó Marina Esnal. Dice, sí, 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 te lo juro. Incluso me hago replantearme muchas veces eso. No, no hagas eso, por favor. Le pidió Sergio. No, a ver, voy en proceso, pero me cuesta. De hecho, si te hablo de esto, lloro. Bueno, porque esto es muy jodido. A mí hablar de esto me cuesta muchísimo, son mensajes muy heavys. Las personas adoptadas no somos ni más ni menos. Somos agradecidos porque sí es verdad que hemos ganado una nueva vida. Para mí llegar a esta familia ha sido como salir de un pozo. Podría estar, a lo mejor, pues sí, como dicen, recogiendo yuca, pero lo valoro también. Al final hay que encontrarle el lado positivo a todo esto. Por eso, bueno, yo sé que ese estigma que tiene metido dentro no se lo va a quitar nadie porque hay, no por nada, sino porque a lo mejor hace dos años, tres, bueno, había, antes del documental, pues había alguien que comentaba algo y tal, pero desde el documental, esa incitación al odio cada vez que sube algo a su historia le va a perseguir durante muchos años. Por desgracia, por desgracia, ¿no? Mi consejo, que bloquee, que bloquee, que bloquee, que pase de la gente y que sepa que la gente que lo está diciendo esos comentarios negativos son porque tienen vida triste y no se lo tome a pecho, a lo personal, que no se lo crea, porque es que es mentira. Ella, al igual que cualquier persona adoptada, fue adoptada con mucho cariño, ella y su hermano, y sus padres, hasta donde yo sé, Rocio Jurado los quería con locura, y Ortega Cano, pues más de lo mismo, ¿no? Lo estáis viendo en el día a día, que para ella, para él, sus hijos son lo más importante, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os parece el tema este de la salud mental, lo mal que lo sigue pasando a día de hoy, que incluso se replantea cambiarse los apellidos para que dejen un poco de atosigarla con el tema de que es adoptada y tal, ¿no? Dejádmelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.